y es increíble que este hombre pueda estar emitiendo en directo después de las condiciones tan duras de la jornada voy a hacerme un poco el tristan crack ins os voy a contar os pongo un poco en antecedentes con este maravilloso y tal a ver para los que visitan por primera vez este canal maravilloso fantástico que llegará a los 100 millones de suscriptores un año de estos quizá meses que pasa he de deciros que estas partidas vip se nombran así porque es porque normalmente las juego en privado o sea me cuando hay aquí en el sofá de hecho veis que no hay cámara no hay nada porque porque estoy desconfiado vale o sea como si tú llegarás de trabajar después de no sé cuántas horas de tropecientas horas ahí dejando todos los cuernos y no voy a estar al bóntico hasta un cuchillo escrito al final de transformas ya veis que llegó muy desconciado pero muy bonito coño vamos a dar la vuelta momento ahí y en este lado también que te caigas hombres fuera 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 qué bonito esto fijaos que bien como está mellado el metal licenciador agotado me gusta bueno entonces os cuento es algo así como llegas a casa es cojonciatez dices voy a echar una partida pero yo lo que hago es abrir la partida vale la partida privada como para ser tuya o sea ésta no va en plan que prota eres guillén no que no va por el tema hombre es que estoy este malito o sea es que después tantas horas tíos ya no puedo ni abrir la cámara ni cámara ni nada entonces lo que vamos a abrir el privado para hacer un directo sin chat ni nada o sea ya sé que esto sienta fatal y que habrá mucha gente que diga bueno pues que te surzan bueno pues si no pasa nada es una bardía privada es insiste una más como si tú estuviera jugando en tu casa y abres un micrófono y comentas lo que te da la gana es una partida privada pública ya lo sé no me preguntéis más podéis dejar el light de otra forma si queréis o sea sé que estés en el otro lado sé que estáis ahí presentes pero que no tengo fuerzas no habilitó echando por nada sino porque es una puñeta estar tan cansado este un poco estipa incluso yo creo pero bueno es el frío de la motaca y es una puñeta abrir el chat y no poder leer o sea poder leerlo pero que estáis con ciencia o sea que no puedo ya ni acercarme a ver el tamaño de la letra y luego hay una unos grandes amigos de una gran multinacional que bueno es un cliente conmigo hemos trabajado durante muchos años nos conocemos estamos muy a gusto muy cómodos y entonces me han dicho oye guille porque no abre es un poquito el privado para que nosotros veamos de qué va la vaina me han dicho que me sienta libre he dicho no es que si me siento libre va a haber un poco lenguajes oa veces nada tú síntate cómodo sin cámara ni nada para ver cómo te desenvuelves y tal ver un poquito pues eso la dinámica de una partida privada porque es posible que hagamos más cositas en el futuro y ellos quieren saber cómo va la vaina y entonces fijaos que aún estando cansado y sin chan ni nada sin cámara yo estoy aquí hablando y y me cuesta os juro que me cuesta de hecho ayer acabamos la partida donde que vea información de esta casa secundaria a ver vale pues que estaba no desplazar y esta sal de la zona también entonces a que hayamos acabado el yoko pero vamos no veo más cositas y infiltrate pues estupendo pues muy bien yo creo que el juego está acabado no preocupes que tengo un plan b se trata de cambiar la miniatura yo pensé que nos quedaban aquí más cositas a ver acto 4 y después aquí más buscados nada pero luego el 1 está 2 3 4 y más buscados después pues va a ser que lo tenemos ya todo niquelado porque lo del puente también está y filtrate en la aldea o sea que al final esa era la me resisto a creer que es la última tíos y eso que no habíamos desarrollado todas las habilidades ni nada de eso y en la mesa de trabajo queda un montón de cosas pero si no hay más tu tía está todo visto bueno visto bien no visto bueno visto bueno bueno pues entonces vamos a hacer una cosa luego lo cambiamos la luego cambiamos la miniatura no pasa nada vamos a hacer un estreno en riguroso directo que lo tenía preparado lo comenté el otro día teníamos sniper 4 para empezar a darle caña pero como no está instalado lo contaba yo con éste con que habíamos acabado el juego directazo además de la semana pasada que ha batido récord de estadísticas con lo cual no debía hacerlo tan mal a pesar de estar derecho a una mierda fijaos que es que tengo la voz rota hoy he tenido doblaje bueno os cuento sin hacerme el malito y tal acabamos ayer el directo a las 4 la mañana de hacer entre que te ducha hasta el te lavar los piños tomas algo en ver a 5 y a las 7 y media tengo los ojos como platos y un hombre lo puedo creer ti con todo el cansancio que tiene guillermito macho y a las siete y media los ojos para como platos y no nos dejéis llevar por el hecho de que sea un juego de 360 no se equivoque es ya veréis ya sé que lo recordáis algunos otros ni siquiera mejor lo habéis jugado es una partida privada con lo cual estamos un poquito fuera de lo que son las normas del canal entre comillas pulsa start esto creo que ya lo solucioné y pegar un estornudo tíos esto se hace en un directo privado estornudar vale y aquí se puede continuar la partida pero quiero que veáis la campaña desde cero yo estuve probando ya cositas vamos a hacerla desde el principio nueva campaña de hecho he estado jugando en veterano porque el súper soldado aquí no hay mira sin ayuda puntería van a quien hay ayudas en veterano ya zurra de seguro quieres continuarse no quiero jugar el tutorial ahora os cuento porque esto está todo jugado y está todo ensayado hace 23 años y esto es a por cierto y una cosita salto esto no está mal la intro vamos a dejarlo un poquitín tanto movimiento revente los gráficos están bastante conseguidos la idea del juego es muy buena esto es un poquito que veáis cuál era bueno un poquito la dinámica hace bueno no sé qué años este nuestro gramos igual 10 años ya miraremos a ver no ha perdido vigencia eso si no no lo hubiera instalado y lo jugaríamos mod estás ahí aquí estoy señor vale oye juegazo este creo que es una gran elección vale estarán tus colegas por ahí colectados no efectivamente por supuesto que siempre esté crítica kraken a mí está metrán bóbulo yo no voy a participar en esta mierda revista están todos sr falta 10 y que hace 10 no lo sé señor estoy aquí no estarás enamorado todavía no no sé qué es eso desde ese último me ha gustado bien éste somos nosotros tranquilo que va a ser directo divertido qué pasa que queréis que hacer una mierda directo y una mierda no vamos a pasar pipas a la pero qué pero qué modales son esos repartiendo yo ya casa tranquila 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 que la acera que no pasa nada que quieres un happy chill casi te has puesto claro de comer hamburguesas puñetero día vaya mierda vamos a empezar os cuento y hoy me dejará participar no es un privado y por tanto estamos bueno según vea como iris y la misma de una pista lista he dicho que cuando yo diga intervienes animal y mucho un poquito el volumen a veces todo marcha donde se despegó de cómo correr el tonto en todo el tonto romeo romeo así estoy yo como un roberto que pasa a tronc y que subimos bajamos entramos hacemos algo muy bien muy bien muy bien yo estoy este es nuestro colega hemos seguido al que es oro o de tíos que player la mesura esto creo que tendríamos que haber seguido por aquí un momentito tenemos que conseguir que entres en el interior de la cúpula sí 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 y hoy no pues seguida que no era tía y por la que cae macho mismo que es el empanamiento mental después de tanto trabajar cuantos años es una bola para trabajar para hacer todos los días te tienes que levantar los tipos aparte de esto gracias a dios la vida pasa felizmente se llama luis aguilé maravilloso sus comecitos no sabéis de qué hablo buscadlo en internet cabrones de seguridad dice tengo una novia en nueva york comienza no tengo una novia no no tengo una novia de lo mejor con mis ahorros se alargaban los vallos y aparte de esto gracias a dios la vida pasa joder menos mal me estaba calando ya del traje este no tiene drenaje web y tenía los huevillos vamos calvorotas tierras ahí estamos muy bien fijaos y os enseño entonces tú pones aquí esto y con la y no está bien pensado gráficos bien vamos de hecho ya quisiera el black ops 4 tener estos gráficos estamos cruzando la puerta principal es el porcento una cosa configuración sonido quien se puede cambiar la mierda del del idioma a ver el juego no me ha recogido frío tíos vamos a ver su título pues tengo que soltar yo algo aplicamos y volumen de efecto volumen de la cosa aquí 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 trabajar este tío d aplicando cambios gracias hay que se lo haga muy poquito y si hay algo que contar ya nos lo contará infiltrate en la cúpula de la libertad y filtremos rb modo camuflas aquí es donde empieza lo bueno y a éste nos lo cargamos con la rs cogemos la felín esto se puede agarrar hay cositas muy interesantes como veis aquí tenemos otra felín veis lo tengo todo preparado veis a la parte en la parte de abajo a la derecha que tenemos una barrita blanca energía que según me muevo se va consumiendo después la cuestión está en que cuando llegue a energía crítica o conseguimos un sitio donde no nos vean quitamos camuflaje cargamos ahí está y entonces una vez cargado puedes volver a utilizarla es un juego muy graciosillo os va a encantar bien y ahora abrimos el visor y marcamos blancos es aquí donde nuestros queridos asistentes virtuales van a tener un papel fundamental efectivamente el señor una vez que explico todo lo que es la dinámica del juego empezamos a darle cera abriremos ahí tenemos que estar en la ese es el objetivo es que la energía se va gastando eso sí se voy agachadito se va gastando más poco a poco por tanto aquí es pasar desapercibido nada de meterse en movidas ni en peleas sobre todo porque hay gentuza tenemos que hacerlo despacito luego nos darán más armas y estas cosas tranquilidad vamos a ver si éste le damos un collejón ahí estás a las ni te muevas ahí perfecto hammer dos por felinos de cuanto venga cuida que están en la alerta nos metemos por aquí ahora se puede haber dejado la unidades hostiles pero a vosotros quien nos ha dicho que somos hostiles a cambiarnos el silenciador por aquí además vais a ver que nos podemos meter abrimos el conducto gráficos muy decentes pero no vamos a llegar al nivel del sniper 3 pero no va a estar mal ya veréis podemos abrir el visor cuando queramos para marcar targets digamos la nano visión fijaos nano visión activa al señor gracias mucho con la nano visión tendremos una ventaja importante y las hemos quedado pero si ni sabes dónde estoy pichones vamos a quitar el visor abrimos el conducto ya estamos aquí aquí creo recordar no había nadie subimos ahora hay que dejar pasar a este colega lo que pasa es que yo en el ensayo ahí viene nuestro colega hola chaval este como si no pasara nada se activa toda la banda nos abre esta puerta yo antes me metí y me carga todos los que había ahí por cierto aquí hay para recargar perfecto seguimos al colega estos hablan por detrás y tal pero de baja los diálogos que es un coñazo quizá lo he bajado demasiado vale un momentito sonido subiendo ya que sean 40 aplicamos bajo es un gran juego señal está claro vale y éste nos cuenta ahora es el agravio social quizás necesites esto vamos a subir un poquito más los diálogos para este nos da el superar más definitiva un arco que te permite matar siendo invisible y siendo silencioso no está mal lo mejor es que las series de carbón acoplados tiene suficiente energía cinética para meter a un rinoceronte cabezas intercambiables para matar a toda la banda y me mantiene camuflado la verdad es que este es un arma muy complicada de utilizar pero si se sabe utilizar bien la ventaja táctica importante perfecto punto de control avanzado y ahora sí marca mud marcando objetivos hay bastante se machate creo que sí y déjame salir a mí todavía no escrito chaval vale pero tiene nada por aquí tampoco seguimos a nuestro colega y romeo 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 mmeo vale usamos eso aquí no hay nada agarrar nada entramos en camuflas y ahora sí es nuestro turno de acuerdo aquí vamos a cargarnos a toda la banda es importante ir recuperando energía mientras estamos en modo camuflaje tenemos un modo de protección blindaje por así decirlo os voy a enseñar ahí está blindaje máximo voy a subir más 2 la verdad que gran parte de los efectos del traje están en los diálogos usar con 80 tíos vale y es aquí donde fijaos que no contigo hasta los elementos en blindaje cuidado que éstos meten o sea fíjate todo lo que viene por aquí estaba en modo vamos a decir te damos uno fuera nos haciamos aquel si sujetas el arco consigues una mayor fuerza energía crítica la recargamos ahora sí nos vamos a dar camuflas al fondo este para así fue por lo que tengo todo controlado y en nuestro hombre está por ahí repartiendo también una cosa importante es que podemos recuperar la fecha de impacto según pasamos por los cadáveres algo importante pasamos de la marshal y ahora vamos a intentar dar a la peña desde puntos críticos el nivel de amenaza como veis se ve a la izquierda visor mod marcando visor marca objetivos anda marcando objetivos he visto depósitos de armas vale vamos a hacer una cosa configuración sonido de música vamos a bajar latidos que me está dando un poco por saco los efectos así a ver vale que se me diga un poquito cuidado mira este le vamos a volar los webs estoy pasando un poco por el forro todo lo que son las normas del sigilo este está bastante cabrea con nosotros porque teníamos que haberlo hecho en modo sigiloso y nos lo hemos ventilado muy escaneando señor escanea rápido macho este es el que a bola por los aires como veis tenemos armas que podemos utilizar ya haremos una misión pasan a una visión por favor térmicas nano visión activada de máquina no es tu turno esperamos que dejaremos intervento desde cuando por aquí nada os recuerdo que estaban camufladas arriba señor es invisible vale podemos pasar a arco mamones cabrones vale ahora la cuestión es saber cómo pasamos a arco sin granadas a ver un momentito tíos esto permite cambiar modo sobre todo la mira modo cañón y la munición vale este es un pedazo de dicho a ver si podemos darle alguno con este arma que están bastante lejos lo que mejoró un poco es la mira láser ahí la tenemos a ver si le doy uno otro chaval ahí está estamos en difícil no es no creáis que es tan fácil y tan sencillo es según avancemos mod escaneando vale ahí tenemos un panel de datos que tiene que ser nuestro marcando depósitos de armas nos viene bien gracias chaval vamos a intentar recuperar los datos seguimos en camuflaje arriba os recuerdo que estamos en partida privada por tanto hay que pasárselo bien vosotros dejados llevar scan escaneando gracias majete vale aquí mud que me escanea todo energía crítica señor vale 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 no pasa nada creo que aquí de momento no hay nada más así que vamos a intentar hacer lo de la misión arriba también hay otro panel de datos mientras no haya nadie podemos avanzar relativamente rápido pasamos a modo camuflaje aquí no nos ve ni el dato subamos de nivel arriba tenemos por supuesto una gran capacidad de salto por cierto por ahí no vamos a poder pasar por allí el juego es extenso os aviso ya estoy chaval la licera nos abre el nosotros recargaremos municio romeo 1 romeo 2 desgaste completado cambio muy bien muy bien estupendo sel seguimos a nuestro colega ahora pasamos a una zona bastante chunga atención al pedo del carguero la cosa que me llama la atención por ciento es los que pintaza tiene aquí el súper descriptor ese flipante vamos a seguir a este que se está cargando ahí a los colegues nos va a abrir el scan es cambiando señor vale hay que abrir este con lo cual pirateamos es fácil 1 2 y 2 ahora sí y hemos pirateado distancia entramos donde coño nos estamos metiendo donde coño nos estamos metiendo joven o sal de modos can y el chef tranquilidad chaval tranquilidad tranquilito sigamos a nuestro colega la cosa se va a complicar ahora ya os digo depósitos de armas modos de momento no señor bueno seguimos porque sólo sale este tío y nosotros no selmo no es el momento más adelante me estarás tomando en manera este tiene una escenita porque éste también tenía un traje se lo arrancaron así por pelotas le dejaron hecho polvo así que ahora quiero hacer la cara es que aberta cada dos vamos aquí está el tío mientras la regaba en el traje y entonces el tío está en plan te encontrará de joder buena interpretación de aquí este podría ser un buen ejercicio para doblaje muchos murieron gritando se les para el corazón de la impresión lo pase mal prometo que te buscaré recopilemos datos vale y ahora se supone que ya tenemos los datos vámonos venga tíos tira me encanta mancha que es que está gráficamente para hacer un juego de la 360 no no me digáis que no está bien hecho de nada con cuidado nos encontraremos en el otro extremo vale este sigue por ahí nos va a cubrir los objetivos están muy escaneando o de todo lo que ha ido legal eso digo que el jueguecito poco a poco se va complicando y se vuelve muy interesante escaneado muy rápido mucho gracias señor energía crítica vale esperemos a que se cargue aquí en esta fase es imprescindible que no nos detecte aunque tienen un blindaje ligero como veis esperamos estos me tienen os lo digo yo hay que ir al otro lado hay que intentar buscar puntos donde recargar la energía luego lógicamente vamos mejorando nuestra capacidad de camuflaje y bla 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 por ejemplo y cuidado porque si alguno de los que están detrás nos ven descamuflar nos salta la alarma y éstos tiran a matar habrá que hacer la muerte silenciosa matando mento las muertes silenciosas si se pueden no conviene dejar cadáveres por ahí en medio vale pero bueno vamos a acelerar un poquito la historia con el arco también podemos hacer cositas que por cierto como se seleccionaba el puñetero arco vamos a ver que 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 momentito 20 90 y todo tiene opciones 3 de este juego está muy bien opciones del mando controles de jugador a ver jamé que vean secciones explosivos activar una visión en el esquema de botones total disparo arco depredador hacia abajo no no os preocupéis eso cuidado pasamos a arco y ahora con el arco activado y que tener mucho cuidado recomiendo recargar energía vale he encontrado un cadáver has encontrado un cadáver efectivamente el tuyo como veis la inteligencia artificial está bien programada se mueve están todos en alerta además como veis no ocurre nada hay que mirar siempre el panel de energía por si acaso nos quedamos sin él vale vamos a coger las car reflex pero seguimos con arco tenemos munición muy de momento si se llama a la chola tranquilidad scan es cambiando nos han localizado el señor ahora el pánico necesito un escaneo de 360 grados mod es cambiando al señor vale también que estamos aquí entrega de inmediato cuidado que es que estos ya os digo que reparten joyas a granel ahí viene este ese fuera y este fuera gran tiros cuidado vamos a recuperar flechitas que nos van a venir muy bien no me amenaces tío no me amenaces se abata por romperles los huevos tranquilo fiera el helicóptero por ahí metiendo unas bellas que te cagas este va a morir por mis pelotas muy bien sr escaneando no hay nuevos blancos 4 tangos 4 tangos estupendo recargaremos aquí mirad el helicóptero como estáis esperándonos aquí no pasa nada quiero visión térmica muy por favor activando nano visión vale fuera este es otro aquí estaba disparando colega posiblemente a nuestro querido compañero 3 1 2 3 increíble señor recargaremos no lo vamos a cargar según viene la recarga es lenta e irá más rápida según avancemos hola lo siento hermano perfecta nos llevamos nuestras flechitas que luego escasean increíble inicio de partida este juego va a dar mucho juego claro que va a dar mucho juego hermano hemos esquivado el helicóptero y aquí nos miramos vale 1 2 y nos pidamos energía crítica y pasamos aguantar 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 seguro que te las podrás escaneamos por favor necesitamos recargar munición no hay nada por aquí señor no pasa nada prepara camuflaje por si acaso bien nos están escaneando vamos a abrir camuflaje vale escaneados abriendo camuflaje activando camuflaje ahora feo qué pasa feo bien a ver este armita qué tal muy bien no como en el black ops joder que se va para todos lados me gusta nos vamos a quedar con este tiene una buena vida y está por cierto a ver un momentito dejar que vea vale bastante este tiene más zoom vamos a quedar mejor este mute escanea por favor escaneando 184 metros al objetivo vale grac crack 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 y de aquí como salimos pichón y bulls por aquí nada mira que me dice este juego colega pero ya ni me acuerdo vale por aquí ya no es entonces ok y por donde salimos puerta verde aquí nada reflex aquí usamos gráficos muy muy potentes y nos reuniremos más abajo vale vale estas partidas privadas tíos de todas formas deciros que me dan un poco la vida porque aunque tengo que comentar pero la modulidad fijados cuantos más impactos recibimos de transformas menos blindaje y país todo lo que está montado aquí es que haríamos señor por supuesto hermano escaneando de todo lo que hay aquí podemos cambiar el nivel de dificultad mod no lo recomiendo señal si vamos a cambiar la tío cambiamos dificultad no me deja más que veterano bueno bueno posiblemente porque estamos en mitad de la misión pero bueno escanea todo por favor escaneando objetivos arriba y abajo asegúrate por favor muy bien señor hay un registro de datos vale no 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 el cristal nos protege me he dado cuenta están en alerta con lo cual ahora cuidadito cuidadito porque estos con dos disparos nos matan esto es un poco black ops aquí de otras formas ni arco ni hostias aquí vamos a meter a tu triple térmica térmica activadas vamos a bajar nos llaman capullo fuera térmica vamos a coger los datos ahí lo tenemos vale recargamos y recargamos energía y nos metemos en blindaje perdón fijaos cómo se hace esto muy bien no estamos en modo camuflaje señor vale blindaje blindaje máximo así que no es la pena vale muere 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 vamos a bajar 50% vale aguanta 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 energía crítica recargamos recargamos escanea escaneando están todos están todos señor mal camuflaje camuflaje activa cuando disparamos perdemos el camuflaje lógicamente están todos fuera corramos corramos activa lo perfecto los mapas son cojonudos macho que es que de verdad lo poco que cuesta hacer las cosas bien me encantó mandar a la mierda ayer al black ops 4 una liberación que te cagas con económicos puede ser la típica zona de tortura punto de control alcanzado recopilamos datos información obtenida sigamos como veis tampoco cuando estoy jugando solo tampoco estoy aquí a muchas gilipolleces de leer datos y tal no estar la edad que me hace ser más impaciente camuflaje men camuflaje activado sigiloso de sueños pichón recarga recargando energía recomiendo escáner a blog escaneando objetivos 345 tangos 678 tango señor depósito de armas es todo creo que sí vale he puesto blindaje por defecto pero casi mezcla ahí vienen ahí vienen ahora nos reímos con ellos ya veréis aquí no hay nada y aquí no hay nada perfecto y ahora blindaje señor efectivamente blindaje de las acos bien vamos a repartir cera tampoco te hagas ericidad de sí vamos a vamos a a ya os digo que esto no es tan fácil como parece me me lazo un poco a saco no pasa nada iniciación completada venga pero donde me pone aquí los datos ya estaban escaneamos escaneando señor recomiendo ir más despacio sí 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 me he pasado de listo podemos ir de forma sigilosa es complicado a mí me gustaría hacer una cosa ha llegado a este point que quieres decir sí eso es que yo creo que lo estás haciendo mal hija sí sí y yo estoy haciendo mal hija porque te está lanzando y está haciendo el heli tú crees a mí me parece que si esto es una mina qué plan cuidado hay más blanco señor tiene razón pues claro que tengo razón y vienen más por el otro lado tranquilidad vale el vintaje porque me expuesto con muflaje macho era la mejor opción señal no fuera es posible que sea la mejor opción quieto estamos sin munición joder qué mierda escanea mierda que le den método tradicional vale es un huevo tío recuperamos flechas mucho objetivo prioritario muy bien señor cuidado que no quiero sorpresas macho muy bien señor le recargamos energía tío vamos que nos vemos en toda la chola vámonos activa camuflaje en cuanto puedas muy bien señor bueno a ver pensemos las flechitas estaban aquí arriba escalera mira tío entonces está afuera recargamos recargando al de abajo primero muy bien sr la gente tiene estos pollas tío son más o menos vamos vamos no tengo miedo pichón activando camuflaje bien crack si podemos dar alguno de estos los dos los dos los dos perdón no me ven no me ven ya cae desgraciado activa camuflaje ahora ahora blanco claro y tan claro energía crítica mal ya quedan pocos tío son nuestros escanea escaneando señor la verdad es que estás teniendo una potra de cojones mancha cállate un poquito chifrutita está ahí camuflaje que no que no esté pego unas yoyos además en cuanto está en modo bestia sí fin del trayecto esto está cogemos las que reflex lo que me de esto con era 60 metros señor vale nos infiltramos no me está quedando tan mal aunque como se abre esto como se abre esto aquí abriendo escanea pasado escaneando brindaje blindaje máximos acabo en sus muertos tío debimos haber escaneado antes de entrar fallo mío fallo tuyo macho la que es que es la hostia bienvenidos todos a esta partida privada directo riguroso desde mi sofá tocándome los pelotos siento ya no me digáis nada siento que no haya un chat activado pero es que de verdad tíos no tengo cuerpo para leer un chat sólo tengo cuerpo a echar una partida y me apetecía echarla con vosotros blindaje señor tú lo has dicho corriendo vamos 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 a joder tío colegas escanea escándome pasado he recibido vale camuflaje camuflaje activado hay que hacerlo desde el fondo a ver dios c no control es nivel de incriptación vamos a probar quieto y si me la cargó no es posible señor no es posible vale camuflaje miramos así te ahorras los diálogos despiertos estamos muertos uy esto por malvada joder momentito momentito grabar piratear tranquilidad no es difícil el viaje máximo también un segundito que la pirateamos en el centro que vamos hombre vamos que nos matan una buena una es más difícil esto ahí vamos recargando hacemos la marcha al reflex y a la mierda te vas muy bien señor escanea 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 no quiero problemas i don't want ni para abrir sigamos sigue escaneando mod ahí está nuestro amigo fuera cogemos datos vale necesitamos recarga chavalote lo sé señor estoy en ello cuando entremos mar en iré con mi gente que que ahora ya tienes que ahora ya tienes que me conoce siempre he sido un jugador de equipo a mí me la pela vámonos no iré a ninguna parte de ninguna parte hasta que no se quede la vida quiero esas flechitas la mayoría esclavos no se paga las facturas con la bien aquí la charleta de los colegas me gusta incluso el tema de eliminación de deuda para toda la fijaos cuando no hay un efecto luminoso a ver no es un juego del año de los 80 vendedor para enseñar lo que se ha montado va a ser de hace algunos añitos no está mal ay y ahora recuerdo cuando me lo jugué que me pareció extraordinario una inversión de la hostia aquí abre la venta nuca clink 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 está curradísimo machos que vamos le falta un poquito más de definición quizás ver si esto es nueva york link house de fijaos él fijaos la que se ha armado ha dicho que han hecho para hacer a presentar la guiar la parda chaval es bueno que es un entorno post tiene apocalíptico energía vale eso porque el rastro energía se realizan analizan la energía de la tecnología línea haciendo funcionar su red eléctrica para con una máquina dentro dentro de esta no puede ser tan si no puede ser tan simple no me lo puedo creer es que me duelen los ojos comprendéis por eso ya salta todo esto ser funcionales ya al camantar material está intacto al iniciando velocidad terminal recibidor me unas despejada del perimetro la libertad está diseñada para rescurradísimos estos mapas holográficos en 3d unidades de sel planean 30 minutos el área designada sigue siendo visita la ciudad de los seres aquí mínima pero las torres están operativas al cien por ciento no corre riesgos se trae el material a casa romeo 1 bien me encantan estos gráficos hay que meterse dentro está claro vale pues hablar las cargas son rápidas mantenemos pulsado porque más mientras nos están contando de eso está cargando el siguiente nivel en pequeño retardo como veis de recarga pero bueno nos ha presentado a clara de nuestra organización pero está haciendo un trabajo la habla ahora tienes respeto por el mando para ese recarga nuestro traje me imagino que ahora en esta misión nos darán más cositas se supone la mierda 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 la verdad que estas escenas son un poco le pego un tiro tío bueno supongo que ese es un aviso promesa cierta deja disparar dios vamos tira escaneamos escaneando señores qué es eso tío de momento aquí no hay nada sigue pichón fíjate en esto directamente del laboratorio de desallado y esto que es kits de mejoras vale entonces aquí la cosa quince mejora recogida y ahora nos metemos en el menú de mejoras y ahora aquí hay que elegir paquetes los conjuntos de no sé qué son módulos en estadísticas de paquetes nivel 1 desvío este es súper camuflaje 50 por ciento más de motivación de impacto de balas está tratando mientras entramos ciento estos son los desbloqueos disponibles desvíos más de motivación de impacto de balas esto es para el brindaje camuflaje ampliado aumenta el 33 pero es nivel 3 o sea que podemos coger este desbloqueamos módulo ya tenemos un poquito más de súper camuflase hace rebotar las balas con lo cual aquí está mola 50 por ciento más velocidad de recuperación por derribo vale bueno pues sostener la mente algo más se puede desbloquear a ver el desvío desbloqueamos desvío perfecto y aquí en este primer auxilios más de rápido de generación de salud el 5% más de rápido en bajas sigilosas a ver la salud muy bien ya tenemos la salud de brindaje ligero me gusta y que más tenemos que cositas que más cositas este es así no se acabó vale muy bien sigamos ve qué pasa vale ahora sí tenemos una configuración guardada que va a ser la ve ya le hemos pasado ahí perfecto no se puede hacer combinaciones como veis está bastante currado está bastante currado vale muy bien salimos ya está ya está ya está ya está se reinicia el ano traje ojalá merezca la pena y tenemos la nueva configuración lo cual lo cual en las siguientes misiones hay que ser prudente porque si coges una combinación errónea la pringas en cualquier caso otras formas de deciros que cuando nos deje cambiar la dificultad vamos a cambiar la dificultad no sé si me dejará en mitad del juego vamos a intentarlo vale ahora ya entramos en un entorno abierto por aquí como podéis intuir la cúpula ya que hay una invasión alienígena nos vamos a encontrar con bichos térmica y aquí a veces los bichos son visibles con térmica y a veces no visor en busca de energía visor mod visor activa 2 entonces hay que tener cuidado como veis hay unos bichos vivos aunque vemos el rastro vale está curradísimo mejoráis que matillo del rastro del dicho hay un perfecto esto que es vale el nivel de encriptación reduce la distancia el objetivo y siete metros vamos a intentar reduce distancia al objetivo pirateamos y ahora 1 2 3 4 digamos sigamos sigamos aquí estamos con este colega así va a ser control alcanzados mira arc ya lo estaban aquí desarrollando que lo sepáis hay zonas con minas esto podría ser una escaneo porfa aquí este empieza a tener visiones aquí la recarga de energía de tensión fijaos el dicho alien y se ha ido como mola falta un poquito de calidad gráfica lo sé pero es que en aquel entonces en la 360 como meteras más cositas no te corría vale 30 el objetivo donde está nuestro hombre el calvorotis aquí estoy viendo el mapa vamos digo aquí y no lo he visto saltemos la capacidad de salto también es bastante importante está enseguida corre esta forma está aquí el camuflaje que lleva es bueno fijaos que mantén pulsado para usar necesitas ayuda a la asamble vamos se supone que nuestro mamón dice este colega tenía un traje pero se lo arrancaron con lo cual psicológicamente crean un poco la tensión de bueno de este personaje el concreto no es el carácter en el que tiene que ayudarme porque sabe que soy somos la última esperanza de la humanidad el tío es un crack como sniper y como soldado y nosotros tenemos nuestro traje y te jodes que le pasa esto estás bien nada allí la marca de la marca de la muerte te detecta estás jodido si te detecta estás jodido joder joder madre mía la que dispara lo que no la está muerta en la calle 34 un par de kilómetros habrá que rodear la zona de peligro de la zona de peligro muy bien y así que dispara desde aquí para rasca huasca huasca no es una zona en la que no las unidades de shell se acercan para deambular el radio letal y la cadencia de disparos están dentro de parámetros aceptables podemos manejar esta situación doblaje no está mal pero vamos los mataría a todos ya estuvieron voy a por vosotros estás loco esas armas te destrozarán ahora te haces una idea se han llevado minano traje profet soy humano ¿sabes lo que he tenido que sacrificar para detener a los sed? ¿cómo lo voy a recuperar? ay, 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 ay qué conflicto entre dos amigos mierda mierda venga chicos venga, respiro cuál es el plan vamos apoyo apoyo designar y ejecutar a los objetivos inteligencia nos toca la parte de la parte divertida fijas cómo respira en el doblaje es importantísimo ese no es el psycho que yo conocía las cosas cambian las cosas cambian hay que seguir respirando hasta que se va de plano y no me diréis que no me voy a hacer un videojuego de estos con el directorio del doblaje en línea se filtra modo como flash y ahora cuidado porque hay que calcular muy bien sector 1 delta 3 todo en orden la energía estoy en el sector 1 delta 0 escaneamos escaneando señor sector 1 delta 2 tengo algo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? recargamos recargando energías nanovisión porfa nanovisión activada nanovisión es la única forma de ver a los bichos según recuerda o sea que hay que tener cuidado activa activando vale aquí no hay nada aquí no hay nada os recuerdo que esto es lo que mete las joyacas recargando energía diamut muy bien señores me cago en la leche la que nos está metiendo el colega fijaos en cuanto te detecta rasca vale esto cierto cierto aquí no nos va a hacer nada sigamos por aquí no te quedes en cajón ahora el colega bloqueo de armas yo es lo que os digo se carga los vagones el bicho colega como por aquí atrás rompemos la línea de visión nos mojamos los huevillos energía crítica energía crítica vamos a por el de los 28 metros recargamos recargando vale saltamos y activamos hay que ir sigilosamente para no gastar mucha energía importantísimo 12 metros que tal si corremos un poquito no lo recomiendo a nosotros no nos está disparando recargamos energía 72 metros al siguiente punto es complicado nada siempre y cuando vayamos arrastrando los huevillos no hay problema por cierto vamos 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 a correr vamos a correr echando un par de pelotas prepara camuflaje hermano muy bien señor el camuflaje tío he puesto blindaje más bien 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 hecho bien hecho bien hecho bien hecho bien hecho bien hecho joder que haría yo sin tus pelotas bueno 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 aquí tampoco activa camuflaje joder tíos es que como nos maten empezamos de cero que tensión acá 200 metros al blanco sí señor al menos que anda escaneando está limpio venga activa camuflaje activando camuflaje ahora es que siempre me pongo a correr cuando lo que tendría que haber hecho es aquí nos va a ver seguro pero por lo menos si da que dé a esto recargando no nos ha visto el nivel de amenaza es importante como veis a la izquierda se mantiene recargamos recargando hay que estar muy atentos a activar el blindaje máximo que hayas que meter dicho colega 130 metros vale aquí recargamos al final del vagón de acuerdo muy bien es una buena estrategia y que nosotros no hemos salido todavía te lo recuerdo ni lo vais a hacer pues no es justo importa una mierda que no sea justo macho es media de descanso claro y el mute que siempre de protagonista y luego sacarás a la pirada a ella yo no quiero intervenir porque sé mejor que gente de tu galaña lo que me faltaba ahora gilipolleces online os recuerdo además que nos están viendo a nuestros queridos amigos y verdad eso portémonos bien vamos bien señor 45 metros aquí activamos ahora a veces para caer hay que activar el blindaje máximo de momento no es una caída muy dura cargador agotado sistema de la primería desactivada madre seguimos teniendo visiones y ahora sí mierda atención con el fusil de muchos hace rojo qué 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 te pasa qué te pasa aquí el viaje blindaje activando a ver que es capaz de hacer esta maravilla un cañoncito a la mierda disparar esos dos cañoncitos a la mierda tres cañoncitos a la mierda tomar por culo apuntan pasada esta es mi frase a tomar por culo tenemos cuanto antes tenías que intervenir no cariño efectivamente tengo vida que hay mina pichón buena idea mucho quítala por favor los cantos de tu posición vamos a reunirnos recibido ese momentito un momentito y está trabajando vale está desactivada al señor térmica los campos de minas son traicioneros no lo esperaba es que creéis que este era un directo fácil una mierda coge andar sal descans ahora bien y ahora volvemos a coger el césar raja joder tío que no lo tires hombre que por cierto no sé si tiene munición creo que si la mamá quedando con él ahora no hay problema en correr o sea y como pega golpes ahí me veis que no está currado para un juego del año del chimpún incluso con este cliente se puede hacer escanea camuflaje mod joder te lo tengo que decir todo macho lo siento señor es que tío estás viendo los blancos yo me duermo y tú qué haces dormirme lo siento esas puntas de flecha eléctricas arrasan una gran extensión sí 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 pues no me interesa el enfrentamiento que queréis que os diga ya no sabemos cariño a ver si esto tiene todavía energía pues el camuflaje moto vayan dedos que pega es el camuflaje primero derecha hermano brindaje 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 dios se han roto el culo lo siento señor la verdad es que no sé si merece la pena hacer aquí un ataque a saco o esperar recomiendo ir con calma vamos este rojito bonito escaneamos por favor escaneando vamos a pasar desapercibidos este es el plan me parece un buen plan y tanto es mío están todos lecturas correctas como si no vale 90 metros al objetivo esas puntas de flecha eléctricas arrasan una gran extensión por ganar en el lago vamos a ir poquito a poco tíos aunque os digo una cosa nada esto es para 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 afuera 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 eso sí hay una cosa que me gustaría saber la visión no me deja que me la configuración del fusil porque lógicamente es un bicho alienígena y no me permiten muchos cambios vamos a preparar activado como se activan bien este es posiblemente nuestro siguiente objetivo bueno blindaje máximo mira tío le van a dar por cura el fusil de cerrojo o eso o me subo a un alto las complicaciones vamos 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 rápido quiero tiempo de juego además de macho sí señor una hora diez minutos bueno estamos en los parámetros las arrasan una gran extensión prepararse en el lago y ahora cambiamos arco y ponemos fecha eléctrica que es pues de alta y ahora con la pasamos a super termita carga eléctrica y ahora muy bien el esquema los huevos muy bien pensado arriba guille simonicia en la espesura joder qué pesado soy blindaje mod sácanos de aquí y sácanos de aquí blindaje máximo señal recarga 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 que no son muertos vamos a pasar al plan b me toca las pelotas estar aquí esperando escanea escaneando es en los blancos macho de verdad es que hay que decirte lo todo colega son nuestros nuestros poca energía recarga recarga bien entonces vamos a hacer una cosa uno a uno pato one que drama que drama que drama lindaje y sal de aquí echan dos días refuerzos que salen camino que te pasa javier escanea se traje tan bonito te la arrancaré que del culito ha desaparecido recarga hijo mirativo 3 fuera escaneamos está limpia no creo que sí una mierda para ti tres tantos vamos a recargar la energía que no nos vea este posiblemente nos va a ver el nivel de medalla este camuflado gilipichis granadita 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 blindaje máximo vamos vamos recargamos camuflaje el camuflaje máximo está muy bien para intentar hacer un ataque sin que te vean y este mira vamos a hacer una cosa blindaje máximo mucho espera recarga primero escanea 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 quiero limpieza total blindaje o de hecho vale saltando vale saltando gracias pues la chavales no llegamos ahí no mucho no señor vamos arriba vale 30 metros lo veo escanea macho escaneando señor vamos a coger nuestra flechita que nunca está de más aquí otra 20 metros vale 210 metros nuevo objetivo no es posible investiga la baliza de ser vamos a ver corre 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 energía agotada energía agotada vamos chiquitín toda esta parte de quien la podemos hacer ahí está nuestro hombre perfecto hola calvis no cierras entrar aire y fresquito muy bien esas gotitas en el hat no me digáis que no está currado abajo yo no espero nadie chaval no sigues mi ritmo te quedas venga los he visto más rápidos nano visión una visión vale escanea macho un tango señor es importante se ha hablado mucho de ti de entrar más acción es alguien y fuera nano visión es la gente que no tiene poder que o quien cague tú qué crees qué crees bien seguimos con nano visión señor por supuesto 140 metros en blanco nuestro compañero y lidera el camino estoy ciego machos le seguimos le seguimos tenemos que dar un rodeo entonces la osa a ver arriba escanea por favor otra vez es que hay datos vamos a intentar coger los tíos si es que se puede que no sea pues no le seguimos señor por supuesto las acá para adentro camuflaje escanea escanea bueno muy bien no pasa nada no pasa nada nos han visto que no tende el pánico qué pasa qué pasa no grites joder seis unos agonías macho camuflaje quiero blancos claros mucho muy bien señor y eso hoy te lo habrían borrado bien bien hecho recarga camuflaje joder con las ganaditas aguanta guille aguanta guille es nuestro lo siento a ver escanea aquí hay algo no señor vale o sea que estamos dando la vuelta perfecto no se puede coger eso qué mierda vale una revisión camuflaje hermano salgamos y a todo lo que hay colega vamos vamos ahora vale y limpiemos blanco claro blanco claro y tan claro bueno guille eres halle huellas no ha subido por el amor de ti para poner buenas horas me lo cuenta chaval tenemos que dar un rodeo 6 6 6 6 6 aquí nadie a rodeo estaba aquí a matar escanea y ahora sí no quiero fallos mood por mi parte no lo sabrás señor y eso denota que nosotras llamando carretas bueno el fallo ha sido suelto a mí no me diga que el falla ha sido mío chaval lo siento el momento por cierto y si le damos a este pollo no tenemos munición de las pelotas al estilo tradicional no es buena idea joder de verdad y con una torreta esto sí que es divertido venga como patos de un en uno granada señor bonita ciudad española es un gran chiste lo he captado examinar el último no 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 nos pongáis tontos porque no es plan no gastamos ni una bala raca coge energía mucho aquí damos a este colega pues no no pasa nada sin juego más como de uno en uno no tenemos prisa las partidas en privado son así días vamos a que voy a empezar a instalar atención que les vamos a dar para el pelo eso poco 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 p poco 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 venga y una mierda agent perfecto en el sniper lo acabo de ver o menos más que la ha visto youtube vale a por él así le voy a dar días energía crítica lo veo tranquilidad escanea por favor ocultanos si pudiera cargarme a este hoy sería maravilloso como un mundo sin munición qué bien pasa nada sabía que estaba este depósito aquí no confiáis en guille muy mal hecho buenísimas las balas contra la estructura metálica dónde están 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 patada potente otra cosita que no se revela do granada señal esta estructura y la pasamos no hay que subir me temo que sí sr bueno me gusta más está pero un estornudo tíos que os voy a dejar seco no 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 en las que no la hasta luego marca por favor sólo hay un tango dos tangos dice sólo hay un tango perdón dos tangos eres un cacho de macho quito todas las demás alguno más mod creo que no creo que no que de verdad marcha en asistentes virtuales para esto brindaje máxima anda saltando de nada hay que pegar un salto de pelotas muy mal hay que enseñar más estos años el traje de buzo que te pasa lo siento macho corriendo 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 a ver si nos hacemos este nivel lo dejamos todo ni que el late para la siguiente partida que ya será pública y con mi careto a ver cómo salta esto no 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 quieto que estoy probando a marcha ahora ahí estás vale escanea 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 datos estamos llegando al punto esta pasada a mí que me cuentas probar sus cagas negras y averiguar cómo murieron yo desde luego no me voy a manchar las manos vas haciendo tú lo que quieras recargamos munición está vamos a cambiar mira la mira está perfecto y la x es bajo cañón visión ampliada garré frontal muy bien me gusta me gusta joder ahora que está esto más currado que el puto black ops 20 metros 200 metros vamos como vamos 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 aquí hay algún bicho iniciamos la última parte del directo tíos mira 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 muy bien muy bien muy bien muy bien alucinante el bicho se los ha merendado térmica chaval joder hay que bajar el camuflaje admín escanea mucho lo he visto señor marca lo lo intento pues habrá que darles aquí viene qué te pasa le hemos dado creo que sí señor pues no le hemos dado no mata este mamón blindaje máximo 20 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 puñetazo a la cara puñetazo a la cara blindaje máximo en cuanto puedas blindaje máximo señores vamos 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 nos la hemos comido con potatoes nos la hemos comido con potatoes pues esto va a estar chungo nos damos esto lo que sí podemos hacer es blindaje máximo no lo recomiendo señor por toda mierda lo que recomiende es correr muy bien señor hay que cargarse los ya lo veo ya lo veo ya lo veo prepara blindaje otra vez pero qué coño tíos un pudo alien creo que hay otro blindaje máximo no recarga como me ha cogido frío los flipas en la arena que verá que era aquí y asqueroso he visto lo que nos ha atacado mira 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 como la colita según lo planeado vamos los bichos que los escanea dios los descoordinados sin estrategia porque volamos la torre de defensa de la vida de los dios se comportan como animal 1 en una inteligencia activa entonces 3 4 rodeado de cazadores por la casa de máquinas y reúnete conmigo arriba y ni a visión bloqueada hola qué tal vamos a intentar pasar sin hacernos pupa dios 1 2 3 4 como no sabemos el alcance de la bicha para el último tramo del directo os lo prometo más que tengo que dormir tíos que he dormido dos horas vamos a intentar cargarnos estos bichos cuidado señor habría que activar el blindaje máximo es una sola me lo dice escapulito vamos guillermin no sé si estoy realmente acatarrado o es del cansancio tengo un problema existencial que susto me ha dado eso joder escaneamos escaneando hay tantos por ellos pero desde aquí vamos a poder lo hacemos desde aquí lo que tarda en sacar el arma es todo chaval escaneo total joder dios hay un huevo de targets cuidado arriba vale sigue escaneando mucho joder perdón señor marcas activo al blindaje más más como me haya cogido frío veréis que divertido tengamos a intentar hacer esta está recargada todo perfecto nada 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 para arriba empieza escanear moz ahora vendrá matías y voy a intentar hacer latíos y el guía se va a la ducha y a la cama ese like de moda recargamos recargando 49 metros llegamos de forma sigilosa es muy improbable qué maravilloso veamos muy bien de verdad tío me saca de las pelotas cas el enemigo ni que decir me ha visto pollis vamos a ir como los patos tenemos no somos muy lindaje en cuanto puedas chaval no bueno menos mal que aquí el mood activa el lindaje con un par de pelotas porque si no estamos muertecitos una arriba recargamos energía última fase de la misión aguantada y barriles explosivos nuestros queridos compañeros granadita cuando tengamos máximo blindaje mod muy bien señal con blindaje máximo hasta cierto punto me puedo permitir el lujo en qué momento me ha venido la scar a ver vale vale ya que estamos vamos a limpiar mucho recarga no me hace gracia quitar el blindaje máximo pero necesitamos máxima recarga y con esta configuración te pasa dónde vas atentos a la barra de energía porque cada impacto nos quita camuflaje pichón aquí había un arma nueva no sé dónde está la de este aquí vale granada granada tierra soñada por mí recargamos no quedan muchos confirmo pues nada nada habrá que subir ahí en su última posición recuerdo las misiones de sniper free las que estábamos aquí agachados todo el rato hola han caído 2 chicos malos primero este tirando granadita es muy bonito blindaje máximo nos están pidiendo sácame de aquí bueno cracks joder es que es muy complicado vamos a dejar aquí la misión cita tíos que está esto chungo y está el guille hombre no malito del todo pero casi además he cogido la moto y ha sido como coger la moto y coger fría tíos increíble pero cierto bueno juego como veis está muy bien y el que diga lo contrario me lo fundó vale pues oye esto tan mal cracks cracks ya sé que no he podido escribir pero sé que me lleváis en el corazón y yo en el sentimiento vale pausa mood bueno de todas formas ya que tenemos sniper free el pasado vamos a instalar el sniper 4 elite que es la caña de españa y seguiremos con esta racha de misiones tranquilitas vale no se me deja a mí escribir algo en el chat o no a mí si me pone me deja poneros gracias por estar ahí al final estoy cogido de la narices es increíble gracias por estar ahí crack ens y eso que me va alguna contra la gripe este año o sea que bueno ha pasado también like 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 a mí ya está desactivado bueno se había puesto gracias por estar ahí crack ens y y like pero como está desactivado el chat pues no me deja bueno pues nada vamos a ver si mañana podemos hacer un directito en abierto vale ahora sí ya cuando el guía haya descansado en que mañana tenemos programa de certificación online y tenemos también traía pero bueno ya la cosa cambia porque ya por la mañana tengo dos o tres cositas y en fin ya os contaré hay novedades en el canal o sea no solamente el sniper 4 ya sabéis que el black ops 4 también nos lo fundimos ayer ya se me inflaron las pelotas podéis echar vistazo a los directos que hemos tenido esta semana que han sido cuatro si no cuento mal y el black ops 4 que ya se me han inflado las pelotas directamente o sea y ese directo lo borré es verdad que hay más de uno está diciendo otra carga o lo sé me lo cargué eso fueron 45 minutos diciendo que hago aquí disparando a la nada ya al final es un juego en el que dices va disparo para nada me matan dado por tres y para nada de la nada de nada y pana es tontería y fuera lo desinstalé kraken os quiero de verdad nos veremos muy pronto no os preocupéis estoy bien vosotros bien todo bien estupendamente ahora despedidos todos por orden adiós muy bien máquina mucho ha sido un placer es esta brillante macho lo sé señor tampoco te pases tronco usted también será yo primero no usted primero jefe bien de flow bienvenido a la familia chiflou este tema por culo joder psycho nene adiós yo estoy muy enfadada porque no es tanto cambio porque no es plan adiós yo no te pienso decir adiós a la que te surcen entonces no seas hija del anselmo a la mierda cracks os quiero larga vida y prosperidad hasta pronto darle like no me dejéis así per favor dios